Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 hemos hablado muy por encima pero sí no recuerdo mayormente la comunidad perdón mayormente la comunidad lo tiene a Musoko Tainsing como el abuelo del Isekai porque fue como el primero que dio la patada del cambio de no ser el protagonista que llegue al mundo y que esté automáticamente sea perfecto, sino que vaya con defecto y que vaya haciendo todo eso a pesar de que ya hubo Isekai que el humano era imperfecto como que Musoko Tainsing medio que lo popularizó a eso pero a ver Musoko Tainsing lo que tiene es que tiene un protagonista a ver, el protagonista claro, no está OP pero es un pibe por lo menos a donde estoy leyendo yo es un pibe de 10 años que tiene la mentalidad y la experiencia de un tipo de 40 años que vivió 10 años en ese mundo ¿no es cierto? eso me gusta me gusta mucho como en determinadas situaciones el autor te confronta las decisiones las decisiones los aciertos y los errores de Rudeus con la vida que él tenía en el otro mundo tiene una característica por eso dije que ahora donde estoy leyendo tiene 10 años porque hay una característica que tiene el manga que a mí me encanta y es que los personajes crecen crecen y el crecimiento se nota físicamente Eris por ejemplo que es la colorada a donde estoy leyendo yo la colorada sí la pelirroja a donde por donde pide Ranma Ranma es la que tiene por eso la colorada no tiene nombre no tiene identidad Eris Eris se llama es Natalia 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 crece no Eris dije que es la colorada a donde estoy a donde estoy leyendo yo donde ya pasaron varios años vos la ves no solamente que le empezaron a dibujar tetas no es cierto aparte vos la ves cambió le cambió la fisionomía de la cara es más alta esas cosas me gustan mucho y tiene una tiene una historia muy 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 interesante me encanta el mundo que construye me encanta la la relación de rudios con el padre me encanta está la verdad está muy buena y la súper recomiendo y no me quiero extender más hablando de esto no sé si alguno quiere decir algo más de esto sin tirar spoiler cuando te llegues a poner el día te va a dar una pequeña sorpresa bueno yo lo que puedo decir de esto es que tiene un buen trabajo de animación he visto a los animadores que subieron escenas en twitter y cosas así y yo digo fue creo que es el isekai mejor animado dentro de todo porque todo lo isekai tiene muy pequeñas partes que está animado con con ganas este tiene mucha técnica mucha técnica o sea tiene demasiada dirección muy bien planteada y esto solamente con verlo por por twitter a los animadores no he visto el anime obviamente pero me me sorprendió eso me sorprendió muchísimo igual mayormente estoy acostumbrado a que los isekai tengan una animación de mediocre a mala y ver alguno que tuviera una animación super decente no decente no super buena me sorprendió me gustó mucho sí sí porque salió o sea Konosubo tenía su momento de animación muy linda pero eran sus momentos nunca era todo todo el capítulo pero exacto no toda la serie en general o sea su momento era estratos de un capítulo después ver una buena animación era después de 10 capítulos una cosa así por el estilo este era constante me sorprendió bastante en ese sentido sí y la historia y ya te digo a mí lo que más me llamó la atención es la historia la historia y cómo plantear las relaciones humanas me encanta es hermoso para sin espoilear mucho por ejemplo para los para los que los leyeron el reencuentro de Rudio con su padre después de que pasan cosas es lo leía esta tarde y yo lloraba como un meme porque dije guau boludo qué cosa linda cómo me gusta cuando plantean las cosas así y no es algo no eran lágrimas de felicidad exactamente así que está muy lindo pasamos a la próxima Shigoku Sei Remina o Hellstar Remina o el Planeta Infernal Remina el primer manga que leo de Shunjiito el mejor bituber del mundo el mejor bituber del mundo sí la verdad que tenía tenía mucha curiosidad por entrar en el mundo Shunjiito y no quería entrar por Uzumaki que claro que tengo entendido que es lo que leyó todo el mundo así que entré por acá es un manga de es un manga de 6 capítulos de 40 y pico de páginas cada uno único de detergente ajá más un un one shot al final que se llama The Army of One me parece que se llama ajá la historia de Remina es la historia de un astrofísico que descubre un planeta que aparece de repente este que se mueve de forma extraña y que de repente empieza a a moverse a la tierra y este planeta es un planeta que se va comiendo planetas no es cierto el planeta se llama Remina obviamente Remina o Remina para mí es Remina o Remina o Lemina Lemina sería si sería creo que en japonés sería Remina porque ellos no tienen la R fuerte la cuestión es que el planeta es bautizado con el nombre de la hija del astrofísico y cuando se descubre que el planeta viene hacia nosotros hacia el planeta tierra en una trayectoria de colisión la sociedad se empieza a volver loca y aparecen sectas y empiezan a perseguir a Remina a la piba porque en teoría ella es la culpable y que se yo y es muy lindo a ver no es lindo ni pedo o sea es grotesco es violento tiene un montón de cosas muy extrañas tengo que leer más porque no sé todavía no termino de entender si Junjiito escribe para mí o no me pareció interesante el arte es increíble ¿cómo es eso? ¿cómo es eso de escribe para mí? claro yo no sé si lo que él hace me gusta eso quiere decir no entiendo no sé si no sé si el si las cosas que hace a mí no entiendo si me termina de gustar o no me pareció interesante me gustó pero quizás sea demasiado raro para mí en ese aspecto lo digo lo que trata de decir que él puede que no sea el tarjetín o sea el objetivo de esta hora en realidad todo lo que hace de Junjiito no es para o sea no es para una clase de persona el tipo hace en muy pocas palabras hace lo que se le canta el que lo lee lo puede interpretar de a María Baneras lo puede llegar porque es lo mismo que pasa con otros autores que cuando hacen un manga de autor autor digamos algo único en su existencia tiene ese problema de que este manga me gustó más que el otro que había leído o a veces agarrás una obra y decís no sé qué quisiste decir Junji este me parece lo peor que has hecho y para otro le va a parecer una genialidad tiene eso nunca el tipo escribe o hace obras que apuntan a un cierto objetivo lo que me gusta de Junjiito que como montón de autores que hacen algo fuera de lo normal este que toma muchas libertades no solamente en lo visual como o sea uno cuando compra Junjiito ya más o menos sabe que el aspecto la imagen la ilustración el arte en sí toma ciertos rieles que vos decís bueno ya sé por dónde vas a ir pero en la narrativa es otro viaje es otra otra experiencia y es y es muy para mí me parece fantástico cuando pasan eso porque puede ser que una obra te guste más o menos pero no puedes negar o no puedes decirles que siempre hace lo mismo bueno en ese sentido en Remina me gustó mucho más que Army of One que es el one shot que viene al final el one shot que viene al final es mucho más crudo si se quiere es el de la gente que aparece cosida entre sí es más es más grotesco digamos porque aparece hay el one shot se trata de que de repente sin spoiler no arranca con esto arranca con gente que aparece aparecen cosidos entre ellos digamos o sea tipo el el one shot arranca con por ejemplo una pareja que están cosidos muertos y cosidos con la piel o sea tipo piel a piel es mucho más grotesco que Remina para mí tiene una vuelta tiene un giro al final que sí me gustó mucho pero me gustó más Remina capaz que por el tema del planeta que se yo también era más largo había más para desarrollar pero que se yo tendré que leer más y ver qué onda tengo acá pendiente para para leer uno que me habías nombrado vos KM que me dijiste que tenías ganas de leer y me carga Tommy ¿Cuál? Tommy Tommy sí exactamente lo tengo ahí pendiente así que bueno quizás lo lea quizás no pero lo sabremos lo sabremos dentro de mucho paso al siguiente encima lo lindo que el tipo no para sacar clásicos o sea eso es lo que eso es lo que lo hace grosso que el tipo saca una obra y y voy a decir sí esto es un clásico y voy a decir para tanto clásico tiene el tipo y bueno lo saca lo saca como pan ganiente el tipo pero aparte bueno no conozco el caso de Uzumaki que pero hasta donde llegué a ver el chabón no se realiza o sea no es que tiene una obra de 200 capítulos que va sacando semana a semana el chabón se pone hace una obra la labura la sierra y pasa otra obra y eso me gusta está bueno no sé obvio el siguiente si no no lo trazamos y por último terminé de leer Okumo-chan Flashback Okumo-chan Flashback es una obra de Ueshiba Ritchie el autor de No Sono Canon Yo Ex Misterious Girlfriend Ex el de la piba con la tijera y saliva en los dedos ¿Cómo? Sí, sí, sí lo conozco bien y sigue a Minoru un estudiante de secundaria al que se le murió el padre cuando era muy chiquito y que por algún motivo extraño empieza a tener flashbacks de los recuerdos del padre la historia se desarrolla la madre es mangaka la obra está llena llena de referencias a un montón de cosas y bueno la historia se desarrolla con Minoru teniendo los flashbacks del padre es medio ecchi pero no va por ese lado sino que va por el lado de que de Minoru tratando de entender por qué tiene esos flashbacks qué le está intentando decir al padre y cómo solucionar su problema el título del primer capítulo es tengo un problema que no le puedo contar a nadie y el título del último capítulo es tenía un problema que no le podía contar a nadie tiene una relación ahí con una compañera de él de clase y es todo muy lindo todo muy tierno es una comida romántica bastante interesante y y aparte tiene el arte de Weijibarichi que a mí personalmente me gusta me gusta muchísimo está muy bueno y lo súper recomiendo es cortito son no me acuerdo cuántos son pero creo que son treinta y pico de capítulos una cosa así está la verdad está muy muy bueno buenísimo siguiente me toca estas semanas he intentado deshacerme del backlog enorme que tengo de videojuegos de de terminar juegos que o he querido empezar o he empezado y no y por X razón nunca terminé y Oninaki es uno de esos juegos que desde hace tiempo que le tengo ganas y digo quiero jugarlo quiero sacarme las ganas y cuando lo jugué no me gustó más o menos voy a contar la historia porque no llegué muy lejos digamos que hice como 5 o 6 misiones en este juego la historia trata del prota que ahora mismo no me puedo guardar el nombre porque es un nombre medio raro que es que trabaja en una asociación llamada Watchers que son como una especie de para resumirlo mal y pronto los Shinigami de Bleach de encargarse de llevar almas de que las almas pasen al otro mundo y hasta donde jugué la historia pinta interesante las mecánicas jugables están bien pero no sé por qué pero es aburrido de cómo es que esta historia que me está pareciendo interesante y mecánicamente jugando es decente está haciendo que quiera desinstalar el juego no perdón este por lo que me estás contando es que tienen una historia enganchadora pero nunca hablaste de los personajes que por ende puedo interpretar de que los personajes son bastante planos el prota es un ecchi de acá hasta la luna a mano poder si pero no tiene personalidad eso es a lo que me refiero el prota no tiene si no es que todas las misiones que hice trata el prota diciendo como a lo mucho 10 palabras y el resto de los personajes es como también si lo juntás a todos juntos también dicen 10 palabras es como no llegue a un punto donde donde haya un desarrollo imposible y mecánicamente jugando como dije se juega lindo pero al mismo tiempo sentís como que estás jugando una especie de juego de celular de con un botón pegás con el otro haces habilidades y ya está no hay como nada más técnico para ser seguro o sea qué tipo de juego es o sea las mecánicas qué género es un action rpg en vista cenital tipo Lades sí tipo Lades o Diablo 2 si a alguno se le hace más fácil asimilar esto pero sin clics es puro control bien como dije mecánicamente se juega bien onda tenés un tiempo de reacción bastante bueno es cómodo no tenés problemas para aprender todas las mecánicas pero el chiste es que no tiene muchas mecánicas no tenés un sistema de combo no tenés no sé un parry ponele es como golpeás esquivas y si ves que se te cargó la barra de habilidades tirame una habilidad hace simple sí 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 nunca mejor dicho sinceramente me estoy re decepcionado porque es un juego que hace años que tenía ganas de jugar y llegar a jugarlo y sentir que era que me lo vendieron más de lo que es me me hizo poner un pixel blanco en la cara nada boludo porque se ve se ve re lindo se ve precioso el arte sí se ve el arte es hermoso pero el juego son dos cosas muy distintas ¿no? sí no obvio sí sí no pero si las mecánicas son chotas y la historia es una chota es como chota o sea por más de que el arte no no la historia está bien te dijo la historia está bien la historia te engancha perdón pero como que tarda mucho en arrancar como que no siento que salí del tutorial aún claro y terminé el tutorial a eso a lo que voy mal ahí entonces sí mal ahí siguiente juego este no va a ser un juego que vaya a terminar mi vida este sí este ya me lo terminé como acá y todas las otras sub escenarios que tiene Frostpunk juego de estrategia iba a decir por turno pero no mentira no es por turno juego de estrategia con gestión de recursos sería se vino la helada al mundo y no existe mal verano vivamos en Frostpunk por favor mucho no tengo para decir es simplemente un juego donde estás metido dentro de un cráter tenés que sobrevivir gente que no se te muera de frío que no se muera de hambre que no se muera por alguna enfermedad tenés que ir metiendo leyes para o tener controlada la población ya sea con la mano la firme mano dura de la paz o con los puticlubes aguante aunque después no van a trabajar la mejor medida que puede tomar cualquier gobierno putas para todo Harry por el tipo de juego es como leyes sí pero sin sin tener que cagarte a piñas con otra cosa otra civilización o algo es simplemente la civilización bien es simplemente evitar que no se te muera la gente es más perdón es más un city builder digamos es como es como un por lo que yo estuve viendo es como un vanished o pues ya me lo tengo en la lista hace un montón como un vanished o como un life is feudal your own no your own no el otro rainforest una cosa así donde tenemos una ciudad ¿cómo? no 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 es un sim city pero que acá se te pone todo el mundo acá se te pone a morir todo el mundo ¿viste? fantástico onda mucho no tiene es un juego que sinceramente es como súper simple todo pero he perdido fácil ocho horas todos los días por este juego si me imagino me imagino siguiente juego por favor y de mycry 5 tuve hora buscando esa imagen que decir no de mycry 5 si no otro que me pasó como el oninaki años queriendo jugar cuando tuve mi máquina antes de conseguir la placa de video no me lo corría tiraba tirones y era injugable ahora con la placa de video puro full 1080p papu y tengo que decir estoy muy contento de jugar un day mycry pero al mismo tiempo lo puteo porque me arruinó me arruinó para siempre los juegos tipo dark souls o genshin impact que tienen medidores de energía porque me acuerdo jugar genshin impact hace muy poco un poco antes de empezar a jugar y estar siempre atento a que no se me terminara la energía para hacer los ataques y cuando empecé a jugar a los ataques cosa que no se me termina el medidor y después acordarme ah no pero si acá no hay medidores acá tengo que hacer combo acá tengo que perder el tiempo y cuando terminé el cuando terminé el y quise volver de vuelta el genshin fue como no boludo cuida el medidor no tiene golpe al pelo y me hizo y me hizo odiar si me hizo odiar boludo los juegos tipo engine impact dark soul que se te termina la energía porque yo quiero seguir tirando golpe viste no si claro es la base hack and lash o sea es desconectar el cerebro en el momento de hacer acción tilombo y todo eso para hacer concha en el mundo conectalo nomás para acordarte de los combos cada vez que haga más más puntos de combo que la música suene más fuerte viste onda es de my cry mucho no puedo decir no ya saben lo que es si y si no lo saben es como si ¿qué tal negro en este juego comparado con el 4 es 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 mira no te veo es que me acostumbré mucho a las mecánicas que tienen en el 4 y acá en el 5 cambiarlo por razones de historia ahora no tiene más el brazo por el brazo claro ahora negro es como Scioli agarró la moto de la espada tuvo un accidente y ahora perdí el brazo si y ahora anda con prótesis peleando viste y me gusta la idea de las prótesis teniendo habilidades únicas toda la bola pero el hecho de que tenga que estar recorriendo el escenario para agarrar una cuando ya ya gasté una es como me rompe un poco las bolas y bueno me corta un poco el ritmo eso roque punch baby roque punch este ah me da gusto papu y otra pregunta ¿qué tal la piba? la que maneja el camioncito no me acuerdo el nombre ah si iba a decir Trish pero no no me acuerdo ahora el mismo nombre no le dicen tanto el nombre está está decente no es tan rompebola si es un personaje decente no es mal además hay momentos donde puede que te larguen una risa o no si la de lente Juan hola claro fantástico si porque a mi me encanta el diseño de ese personaje y lo poco que he visto en el trailer me recompró y temía que sea el típico personaje que cada rato rompiéndote la pelota llamándote mientras estás en plena emisión ah no acá es todo lo contrario vos la vas a estar llamando a ella ah vos vas a hacer el rompepelotas si de che podés venir podés venir acá necesito necesito un brazo nuevo viste y aparece con el auto viste bajo la tierra es un espectáculo si es un cava de risa además hasta hasta boludea los protagonistas encima lo peor de todo lo peor de todo estas nuevas políticas con respecto a compra de videojuegos que están teniendo últimamente es que el libro McCray 5 cada vez siempre que aparecía en oferta estaba un poco más barato y yo dije bueno lo pongo en la lista y voy a esperar hasta navidad que esté de oferta súper barato y me lo voy a gatillar recientemente me entero recientemente me entero que el juego solamente se consigue con el pack de Vergil y y aumentó descaradamente de precio y el juego pelado sin los DLC sin nada de eso no se consigue y yo dije la concha la madre y después me enteré que son nuevas políticas de de ahora con respecto a comprar videojuegos que y me me fue otra otra cosa más que me agarró bronca en esta quincena si si eh como dije muy buen juego la verdad me arruinó cierto género de videojuegos pero no me importa ay que se vaya a mierda al dar sol boludo te joder para la concha suma bueno claro que se claro que se y bueno esos fueron todo lo que hice esta semana hasta quincena eh algo más antes de cerrar no 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 listo pasamos al lado B de este programa no veo nada bueno ya pasamos ya estamos eh Garzley Garzley no Tsubasa o Garzley Wing arrancamos eh es el anime de esta de este episodio arrancamos con la técnica eh si les parece eh Garzley no Tsubasa es eh una serie de tres ovas de media hora estrenada el 21 de septiembre de 1996 en realidad que salió a la venta el 21 de septiembre de 1996 es una obra eh original producida por estudio Sunrise eh estudio que nos dio eh Scaflown en el 96 Cowboy Bebop en el 98 y Seika no Monjo en el 99 serie de la que ya hablamos en este podcast eh se pueden referir al capítulo en cuestión es una serie creada y dirigida por Shiyuki Tomino lo cual me 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 generó una gran sorpresa cuando lo vi en la técnica eh para quienes no secan eh para quienes no sepan perdón eh Yoshiyuki Tomino es el creador de Gundam en el 79 es el creador de Saint Senshi Dumbine 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 acá le decimos Dumbine sí Butler Aura Dumbine que es eh la serie que da origen a a este universo eh este universo transcurre en en el mundo de Bystone Well eh que es el el mundo donde transcurre la la historia de Dumbine es la única relación ya vamos a hablar ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de Dumbine y es el creador de eh Brain Power en 1998 serie que personalmente no vi pero me he escuchado los dos discos de la banda de sonido de P a P durante horas en el laburo no sé cuántas cuántas veces es precioso precioso la banda de sonido igual vas vas al opening de de ese anime y te agarra un una siesta enorme sí sí menos agitador el opening de la serie tengo ganas de proponerlo para este podcast vos ponés el primer capítulo empieza ese opening y ya lo sacás esa mierda pero la banda de sonido está muy bien la banda de sonido la hizo Yoko Kano está está muy bien eh el diseño de personajes de esta serie no de Brain Power eh estuvo a cargo de Kenichi Oonuki diseñador de personajes de Tokyo Vice en 1988 eh de Kiko Senki Dragonar en 1987 y de Psychic Force en 1998 también traes los mecha traes los mecha puro mecha acá sí 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 y la música y la música esto me recontra sorprendido también la música es del señor Shiro Sagisu eh compositor de la banda de sonido de Macross 2 Lovers Again obviamente Shinseki Evangelion en el 95 y Bleach en 2004 entre otras varias no es cierto el ending escuchen escuchen el OCT de Bleach que es increíble es increíble algo perdón pequeña nota al margen algo que quería comentar en el último episodio y me olvidé buscando la la banda de sonido en Spotify de la película nueva de Evangelion me topé con la banda de sonido de eh Dynasenon es una serie que yo recomendé acá eh que también es de Shiro Sagisu es increíble la banda de sonido es increíble me puse a escuchar el disco y lo escuché como dos tres veces es fantástica me encantó eh 10 de 10 poco está en Spotify vayan a buscarlo etc eh y el ending es Wings of My Heart eh a mi criterio lo mejor que tiene este O.A. eh hecho por Majesty eh resumen del argumento siento que voy a defender esta serie resumen del argumento eh ¿tiene? Chris Chris o Christopher es complicado o Christopher es un pibe normal medio vago que andaba en moto por la calle pasó adelante de un de un templo y y su espíritu es secuestrado por un pato astral gigante que lo separan dos agarra a uno era yoga claro más respeto a uno de esos dos son para sí iba a decir qué te pasa con el cisne epiléptico agarra a uno y lo tira en pelotas en visto en well donde se entera de que es el guerrero sagrado o sí el guerrero sagrado y que fue enviado ahí para liberar este a los judíos de su esclavitud esa es la historia básicamente y luego sigue con él y los esclavos escapando de Ramsés II y sus huestes digamos con dinosaurios y pólvora eso es el resumen del argumento y con eso finaliza la técnica del día de hoy hemos cerrado el porque ya dijo todo sí ya fue el capítulo bueno vamos con la vamos con las primeras impresiones me quiero quiero escucharlos a ver ok decepcionado y sorprendido al mismo tiempo hola la decepción ya venía de antes y esto no lo sabes pero sorprendido por otras cuestiones que vamos a hablar más adelante sí o sea decepcionado porque en un día de esto a las 6 de la mañana me puse a streamear yo y estaba jugando al Metal Gear Racing y entonces había terminado de trabajar estaba re quemado y decían ah ya fue voy a streamear esa hora todo todos a la mierda y todo eso bueno y bueno un momento bueno aparece un ojo y nos quedamos hablando uuuh hicimos tenemos que ver esta película para el podcast todo eso y empezaba buscando ahí y encontró que una de las cosas que se dicen que es uno de los de los peores anime que hay y y eso ya era como el doble de paja nos agarro ni siquiera lo había empezado a ver ya no no dijo no 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 es como otra vez polenta no mira buscando eh buscando data sobre este anime me encontré con que le estaban haciendo una entrevista a tomino la gente con un arma en la cabeza de central park media que eran los que lo estaban por licenciar los que lo terminaron licenciando en estados unidos y los chabones le preguntan literal ¿todo bien en casa? ¿qué pasó? le preguntan y la respuesta de tomino fue no quiero hablar de eso o sea eso te hice todo Dios mío para hacer la corta no pelotearla nada de una no por favor ¿qué pasó ahí? porque a ver estemos sinceros la animación no está mal el concepto el concepto tampoco pero tiene cosas muy interesantes tiene cosas muy interesantes que después lo voy a profundizar la animación no está mal y me acordé de ese momento donde el prota estaba con el arco de flecha y casi casi que veías el ratón del mouse viste arrastrando la imagen no solamente no en ese tiempo casi veía los dedos los dedos el tipo sosteniendo el celuloide para que no se vaya la mierda o por ahí fue como alguien tocó movió un poco la mesa y se fue por un lado y dijo ah quedó bien listo déjalo déjalo es un desastre es un desastre bueno qué más qué más impresiones tenés demo no o sea la verdad no entiendo qué quisieron contar acá no entiendo la verdad qué quisieron hacer bien bien está faltando una data muy importante acá varias diría yo este mis primeras impresiones con respecto a esta a esta serie de Ovas es me encanta me encanta que sea tan chota me encanta que sea un asco me encanta que sea tan horrible en todo sentido es lo peor que existe y me encanta lo que me he reído lo que me he reído con esta clase de Ovas no tiene precio pero o sea era me había cosas y yo decía luego no está pasando esto decime que no está pasando y fue creo que de todo lo que hemos visto hasta la fecha en otros 36 capítulos fue la única película que estaba retrocediendo cada tanto para ver detenidamente un montón de cosas un montón de escenas un montón de diálogos que era no lo puede estar pasando y es fantástico es una cagada enorme es horrible me encanta la estoy pasando re bien es tu terrae pero es hay hay detalles hay cosas que yo decía esta cosa esta esta clase de Ovas yo lo voy a poner en la lista de series hechas para lavado de guita no hay otra explicación es eso y con respecto a ese celuloide viste falopa que aparece de la nada que fue en momento mis primeros mis primeros minutos con el flash viste era bueno uno que es la época pero ya he visto yo más uno Valkyrie o sea a esta altura muchacho no no me sorprende más nada y que pasa es una hemos visto también hemos visto esta serie de Ovas de que también te gustó Demo Nora era Nora Nora también que hemos visto el segundo Ova que es el más bastardeado por todo el mundo y a mí me encanta es una cagada es una cagada enorme es un sorete gigantesco maustroso derribando edificios pero me encanta es que Nora vale monora claro es que Nora está en la misma categoría que esto digamos es tan malo que da la vuelta o sea es es irrealmente malo o sea es como es así lo ves y vos decís que carajo está pasando acá no entiendo carajo hay un hay un review estos de ¿cómo se llama? de youtubers de anime de Estados Unidos Anitube Anitube muchas gracias por corregirme que lo etiquetó como este anime es el el anime de la película The Room del anime o sea tiene todo lo que está mal todo lo que está mal y a la vez es lo que lo hace buenísimo no estoy muy segura pero sí a mí me encanta realmente la he disfrutado muchísimo no sé si defenderla va a ser la cuestión acá por mi parte pero lo que he disfrutado de esto fue fantástico dos cosas uno Nora me encanta precisamente por lo chota sobre todo con el enano hay cada cosa hay cada cosa que voy a decir no puede tapar dos si alguien se va a poner a ver esta serie les advierto si son fotosensibles o sufren de epilepsia no la vean porque el pato y las alas que aparecen acá te van a agarrar un ataque boludo igual no aparecen tanto las alas yo pensé que iban a aparecer mucho más si pero aún así aunque no parezcan mucho guarda o sea si no trates de no verla en la oscuridad nada más si si como decían los animes viejos Battle 2000 y Chirola por ahí que algunos decían miralo permanece alejado del televisor y en una habitación iluminada a dos cuadras a dos cuadras si podés enterrarlo la cuestión es a mí me encanta a mí con esta voz me encanta putearla porque mientras la veía la puteaba la insultaba en todo sentido y y esa y esa reacción me daba mucha gracia era como a ver yo lo puedo resumir como el el tip el hincha que va a ver a su equipo que es de la ve de la ve súper inferior que siempre pierde que mete gol en contra que echan todos los jugadores que arranca todo mal todo eso que hay staff que es un desastre pero aún lo sigues queriendo ¿por qué? porque es el desastre por eso lo por eso lo banco mucho esta película en sí no perdón pide un botón no es un desastre cosas buenas que voy a decir Shiro Sagisu acá se ilusió muchísimo y es una de las primeras composiciones de él en la que no tiene ¿cómo decirlo? una identidad propia y mientras yo veía la película yo escuchaba la música lo poco que se puede escuchar porque la calidad no es muy buena yo decía esta música ya termino ya te dejo esta música me extramite demasiada melancolía y me hacía acordar a todos los hombres de Shiro Sagisu que manejan una melancolía muy fuerte entonces googleé así rápido porque no ni siquiera había visto los créditos ni nada de eso quise sorprenderme y y claro era este hijo de mi puta ¿cómo no va a tener esa clase de melancolía? después de haberlo terminado de ver la película me puse a escuchar el sompe que es increíble aún ustedes si lo llegan a escuchar cuando pueden cuando tengan ganas y lo ponen de fondo van a decir esta música es para un RPG tranquilamente va para un RPG tiene temas muy decenas de RPG ¿qué ibas a decir Demo? no lo que yo te iba a decir era justamente eso ¿qué onda el soundtrack? porque en los OAS no se luce para nada no se escucha no se escucha o sea no es que no se luce no se escucha es tan pésima la calidad que apenas sabés que hay algo de fondo que está sonando no sabés qué entonces bueno por eso yo me fui directamente del otro lado porque por momentos se escuchaba bien fuerte y por momentos se apagaba total como la luz cada tanto acá este que y dije qué linda música y me puse a escuchar la música y yo es increíble esta música qué cagada que hasta eso hace mal la peli la lo soba boludo ni siquiera me podés poner bien la música subile el volumen a la concha de tu hermana no es tan difícil boludo movés a perillita chino de mierda está acá estaban los créditos no lo puse porque no lo solemos poner en la técnica pero el director de sonido es Yoshikazu Iwanami he sido director de sonido de muchas cosas aparentemente pero bueno este no fue su mejor laburo ni en pedo no me sorprendería que haya sido el primero y otra cosa bueno acá voy a enumerar las cosas que me gustaron porque digamos sería mi momento fetiches con repito de anime retro hay que aprovechar porque son muy pocas las cosas que los efectos de luces son increíbles es lo que más me gustan de las series retro todos esos efectos de luces como el casco lo de las alas las alas esos efectos que son efectos especiales sería en el anime y también cuando cortan a uno y sale todo el chorro de sangre que que sale si y tiene como un como una iluminación misma a mi me encantaron el rojo el azul y el verde fantástico ahora eh los diseños en general me parecen horribles todos los diseños son horribles son NPC clonados un copy pass horribilante los diseños de los bichos ninguno zafa ninguno son todos re genéricos re pedorros salvo lo que es en la parte de los pantanos que aparecen esos esos bichos que ahora estamos viendo en pantalla y digo que lindo diseño empiezan a gritar y sale el sonido de tigre el tiger que le sale de adentro yo digo que te estás contando de criatura me parece lo mismo me pasó con los chobis del último ova que 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 tiran el el ese que ese sonido super genérico que lo escuchas en todos los dragones y en todos los chobis del anime pero más barato acá es más barato acá todo más barato todo mal puesto es más hasta el sonido de las armas no sé qué son ni siquiera sé qué es lo que está sonando mientras están pegando con la espada no sé qué es eso y la última cosa buena que voy a nombrar y después son todas cosas malas pero para mí son buenas en el sentido de que la he disfrutado por lo bizarro y lo choto que pero si hablamos cosas para rescatar que sea algo decente es el tipo este que yo le bautizó el pelele que es el antagonista de los dos primeros ova el que tiene la armadura amarilla o dorada ese detalle que me encantó de que si tiene que bajarse de algo que está montando lo hace mierda la primera escena aparece la entrada vuela el caballo a la concha la madre la segunda entrada vuela el dragón a la re mierda es fantástico este tipo es increíble sobre todo estar montando semejante bicho y estar sentado en una silla yo dije este es el señor personaje de los abogados encima después aparece la siguiente escena montando al dragón como debe ser pero la primera escena era imaginen esto si no lo vieron el dragón una silla el tipo sentado y con una caña de especar dándole de comer es totalmente cualquier cosa y es hermoso hay una escena donde están montando un bicho creo que es del tercero y el bicho empieza como a gritar a hacer eso y el chabón que va arriba le dice al jinete dice che que nos van a descubrir dale comida y con una caña le arrima una bolsa a la boca ah pero se hubiese tragado de una no sabés como masticas pero se hubiese tragado de una yo quiero hablar de lo poco que tengo para rescatar de este anime que son como 3 o 4 cosas dependiendo si parece una buena es gracioso porque este capítulo arrancamos con los buenos y después vamos con los más en una serie chotísima viste todo lo contrario de siempre bueno uno me gustó el método del isekai el hecho de que sea el espíritu que vaya allá y el cuerpo quede pero que ambos dos que ambos dos viste tenga el efecto del otro si uno se cagó a piña el otro lo va a pasar eso me gustaría ver más de eso hoy en día te juro es re original para mí fue re original es re original no conozco ningún isekai que haya hecho eso o sea una parte una parte de uno se separa viaja a un mundo de fantasía y el otro queda y ambos se conectan o sea es buenísimo interactúan entre los dos me gustó muchísimo eso dos no me esperaba que hubiera tanta sangre tanta matanza en este anime ah es hermoso el core gratuito es hermoso me acuerdo la primera vez llegando el prota y viste el nuevo mundo de la nave un flechazo y como la atraviesa y dije a la mierda que pasó donde está la choteza acá porque porque esta sangre está buena y tres me gustó volviendo con los animales que es lo que le dan de comer a los animales que falopas falopas amigos falopas falopas es como me re gustó el hecho de que digan literalmente ah es droga le damos de comer droga al animal acá uno narco mexicano la banda la zeta gobierna el mundo ya sé donde a qué mundo fue diguito y en qué recarlo ojo 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 con la data ojo es muy interesante sobre todo la metáfora de la línea que tienen que armar la soga todo eso ojo nos pusimos filosóficos y eso son las pocas ah eso y tal vez como animaron las alas a la hada eso es increíble porque es algo que no estoy acostumbrado nadie que no estoy acostumbrado a verlo eso es re gonagai boludo yo cuando lo vi dijo esto es gonagai acá la zeta es buenísimo nos referimos a cuando le enfocan la espalda no si es increíble son los el segundo mejor animado de toda la serie boludo es increíble el primer capítulo tiene una animación increíble lo otro no sé qué pasó pero el primer capítulo tiene una animación impresionante sobre todo en la escena de acción en la escena de bombardeo y todo eso es impresionante como se rompe toda la tierra los caballos ahí yo veo que son caballos que se mueven lo otro era un efecto no sé orfan modo orfan eran los caballos esos me acuerdo el segundo y tercero va a ver los caballos y decir esto es mejor o peor que los caballos como que empecé a tener el dilema viste lo pongo por arriba lo pongo por abajo son los mismos caballos o sea después después de eso no consiguieron más trabajo hasta orfan ok me gusta eso yo sí si tuviese que rescatar algo que que me gustó es la idea no del del héroe que va a otro mundo sino la idea de el el por eso yo jodía antes porque es es medio una una historia un poco hebraica la idea del mesías digamos que tiene que liberar este o liderar mejor dicho a su pueblo esclavo hacia la libertad esa idea me gusta me parece que no no se ha visto mucho en el anime y me gustaría verla más lo que decía Hugojo de que el protagonista en realidad son dos protagonistas y están linkeados espiritualmente también me gustó y que lo único que tenían que podían comunicarse eran con los cascabeles con los cascabeles claro me gustó Falán y deja de contar y ya está no tengo mucho más para decir Falán era la la piba la 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 campanita nadie sabía quién era Falán no nos olvidamos nos olvidamos completamente en realidad yo no me acuerdo el nombre de nadie yo le ponía yo le ponía las etiquetas por eso te dije que el de la armadura yo le se llamaba el pelele por el corte nada más este yo tengo la lista o sea el el ruster de personajes está el comandante este que tiene la voz de Gai Gai sensei en Naruto que me parece el peor antagonista que puede existir el de barba el que comía el que comía pollo no no es me confundí encima mirá es lo que me provoca hacerle mierda este no el otro el el maribón con Carlito Balá si el que aparece al final si ese exactamente ese después bueno tenés el que come pollo que ese no sé qué hace aparece dice come pollo es el cano de de esta serie el colesterol sí cosas así el colesterol rey este el después tenés el random final que se la pasa el musulmán que empieza a tirar bomba porque quiere porque puede porque le pinta y usted qué hace yo vuelo y tiro bombas yo tiro bombas o sea nada más y usted cuál es su pasado cuénteme señor siéntase no no hay tiempo bueno te acordás del atentado de los palacios gemelos yo me tengo que ir siga con tu vida sobrevive no vemos después bueno tenés la yo te sigo más boludo mal boludo me trabajo ha terminado qué hiciste boom sí es puchi boludo se fue a su planeta después tenés la tomboy que tiene un interés amoroso que no sabe a quién no se entiende celoso no sé ¿de dónde salió? ya estaba desde antes sobre todo con un famoso diálogo como las mujeres tienen que estar para que hagan niños me acuerdo de ese diálogo te contribuiste amigas por favor pero aparte pará porque en el tercero va la rubia tomboy le lince se llama la rubia tomboy la rubia tomboy en un momento agarra y dice este ajá tiene como un anólogo interno en el que dice como estaba celoso perdón como estaba celosa de la relación entre Chris y la sacerdotisa puse mi confianza Kazan sí como el de Fate puse mi confianza en el musulmán y ahora el musulmán me abandonó y vos decís ¿en qué momento? ¿cuándo? ¿cómo? esto no me lo contaste ¿cuándo pasó esto? ¿no te lo contó? no salió jodete jodete es súper gratuito se están sacando cosas del culo constantemente y están tirando cosas todo el tiempo que no llegan nunca a ningún lado están tirando con de todas sí literalmente ¿el musulmán? mira encima ojo acá es algo que me pareció glorioso de que esto no iba a ser bueno que cuando cae el tipo más allá de la vergonzosa entrada hacia el otro mundo a partir de nudo hace ese viaje astral donde mujeres se le cagan de risa secuestra intencionalmente a la dada y llega aparece un random de la nada y le empieza a tirar data pero a una velocidad como un palpapo ¿entendés pibe? porque una vez sola repito está en otro mundo tenemos guerra tenemos que acapar chao me parece otro viejo tira más data y se va a matar otro lo termina matando bien escuchame soy otro viejo somos otro viejo vamos a acapar por el pantano nos tenés que ayudar tomó un arma chao chao a las armas mi muchacho eso es algo que me sorprendió el hecho del pibe llegando al otro mundo y de la nada pelando habilidades ¿viste? ¿qué está pasando acá? agarra una espada y empieza a bajar dos, tres así ah tranqui el tipo ni terminó de asimilar y ya está cagando a piña ¿viste? eso está justificado ¿dónde está el quilombo? vámona con dicha su hermana sé que está justificado la habilidad del flaco que hacía pero el hecho de llegar y ya de una agarrar el arma ¿viste? sin entender nada es como obviamente si nosotros caemos a un mundo de fantasía y hay quilombo más vale vamos a agarrar un arma y vamos a caer a trompada al primero que se presente porque eso sí es obvio sí, no, obvio pero me da gracia el hecho de que encaró a los tipos con armadura no, no fue de desnudo sí, desnudo no fue de ah, vamos a encarar a los otros que están peor peor preparados es claro no, el tipo desnudo con las alas mal puestas porque es el peor lugar donde podés poner esas alas o sea, no son alas pequeñas no, son unas alas más grandes son inmensas apenas te entran en la pantalla es tener alas en los pies como las sandalias de Mercurio estás angullear papu y empiezas alta llanta no es lo que me estoy divirtiendo boludo no, pero sí cuando la vi por eso me he reído tanto por eso me he reído es es como estar haciendo la primera escena esa es como estás haciendo cola para comprar algo en la barra y de repente alguien grita ¡eh! ¡quilombo! y vos te das vuelta y decís ¡quilombo! y salí a cagarte atrumpada ¿me entendés? es como súper de la nada es como la escena de los sims cuando se corta la luz y empiezan a saquear eso eso resume el primer capítulo porque el primer capítulo es una vez que arranca no para hasta el final es quilombo 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 un poco un poco el contexto dato las bolas hay que ir acá hasta allá y nos están siguiendo y en cada cambio de escenario es un quilombo tras otro dice no vayamos por ahí porque hay un bicho medio peligroso no van a hacer mierda va un dino y el dino se hace se desmaya eso eso me encantó dice no 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 entremos para acá no entremos acá y aparece un dino y chau chau dino ahora que hiciste me acordé de esa escena de primer plano de un soldado random gritando que el grito en vez de hacer un fuerte es como no lo sé acá se lucieron de una manera encima la escena que te digo la del viejo este tirando data tan rápido en un microsegundo hice la comparación porque el manituber este también decía que lo mejor lo peor que tiene esta clase es su doblaje porque él hablaba del doblaje entonces me puse a ver esas escenas y es un cago de risa es el don me tiene más ganas de verlo en inglés esto yo vi la escena que más ganas tenemos si está en gallego si está en gallego debe ser la gloria creo que está y creo que se puede conseguir creo yo vi la escena en inglés de cuando están hablando en la casa por primera vez es mi perra ya lo dijiste cuando están hablando en la casa el doblaje en inglés es como todo en la misma interacción no hay cambio alguno y no tenés ni idea de quién es el que está hablando si no fuera porque a uno le ves que le mueve la boca ni idea de cuál es mal boludo yo no lo vi todo en inglés pero estuve leyendo no no yo vi escenas hay partes yo también en las que los doblajistas se confunden en las letras o sabían en las palabras y no le importa nada lo que sí vi en inglés es la voz que le pusieron en el musulmán muy gracioso muy gracioso una voz de mierda boludo que no pega con el personaje ni en pedo es muy buena muy buena oh lo voy a tener que bajar después ahora después después te lo muestro es fantástico sí otra una de las cosas más hermosas que tiene como había dicho Bojo el gore el gore acá es es fantástico entonces yo dije bueno yo creo que se va a ver una par de flechitas se va a caer la gente un plano de de un brazo que se cae y nada más no ahí lo muestran como es hay una parte hay varias pero una de las partes que me dio gracia es que estaba el tipo como jineteando a los toros y le empiezan a tirar una par de flechas y vos ves toda la flecha en la cara en el rostro y después salta la escena de la vaca sufriendo me hizo reír tanto me hizo reír muchísimo esa es una la otra es que cuando empiezan a bombardear cuando están en la cueva empiezan a caerse todo el ejército la caballería y entonces se cae uno de los no sé comandantes no sé quién por honga era que cae al suelo cae mal porque realmente caerse de esa de esa altura contra la roca y encima te cae una roca encima lo mataste dos veces y yo pensé que ya estaba muerto o sea era aplastar y ver la sangre no cae la piel y se escucha ay ay dolió si por eso lo amo por eso amo estos oas boludo es una la emboscada que le hacen los que montan en velociraptores en la en el episodio final es como que salen ahí y de repente uno tira un grito de guerra pero re zarpado vos lo ves en la imagen y es re zarpado el grito de guerra y se escucha pero como como si yo me refería ese era mi micrófono en la temporada pasada es fantástico es fantástico bueno después hay una parte bueno los personajes que hay porque me fui muy a mierda los personajes que hay es el otro bueno el pelele como le digo yo el sasuno que a mi me encantó me encantó ese personaje las entradas que tiene mandando su vehículo a la re mierda y haciendo la pose como si fuera meteoro este que diciendo bueno ya estamos cerca del final creo que tenés que decirme mi estrategia no sé amigo yo me tengo que ir porque cosa del guion yo estoy muy roto encima yo había terminado de verlo y pensaba ¿pero este flaco qué le pasó? decía yo ¿qué onda con este tipo? entonces cuando volví para atrás y me dije no yo me voy y así como si nada se fue desaparece de todo ni en los créditos está es que hay un montón de cosas que van tirando y que no cierran jamás pero jamás pero jamás ¿te acordás? cuando cuando Chris les hace el diseño en la tierra de de cómo fabricar un rifle un arma de fuego y le explica no mirá vos lo que tenés que hacer y hace así así y así con esto vamos a armar este un arma para dispararle a los dragones y el viejo le dice déjame intentarlo y se ve que no lo intento nunca más porque no 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 intento seguimos con las flechas seguimos con las flechas seguimos con las flechas con la cuerda con pólvora todo lo que es el concepto de armamento nuevo me gustó me gusta la idea de las flechas así que una vez que clave exploten la soga le digo mucha importancia a la soga no sé por qué pero mira boludo estamos haciendo el descubrimiento atento mirá como haciendo ojo yo toda la escena con la soga me acordé automáticamente de star wars viste con la nave y la cuerda para bajar la otra claro solo que ahora estas explotan viste para mí fue ah momento senku fui lo mío ahora me va a explicar todo el proceso de la soga porque era tanto rompía tanto las pelotas con el tema de la soga en un momento que ya sabemos la técnica la utilidad pero en un momento aparecen los random o sea los extras y ah nosotros ya hicimos esta soga y toda la bola fantástico ya le pusimos esto a la soga fantástico tiran la soga fantástico era la soga la soga la soga ¿puedes bajar un poco? ¿quiere un rifle o la soga la soga la soga la soga la soga en un momento bueno ahí tenés y horcate hijo de puta en un momento sobre todo perdón perdón que esté hablando mucho porque me gustó bastante por eso y se nota bastante sobre todo en un momento que tiran la soga de vuelta a uno de los dinosaurios que lo envuelven y explota el vino de una manera que hermoso y yo pensé que iba a explotar el tipo también no el tipo vuela no sabés por qué el tipo vuela dice la mejor contramedida que inventaron para para las sogas fue ponerle pechera a los dinos viste que le ponen un pozo así y desde entonces las bolsas que en teoría explotan porque le respiras fuerte al lado son como re explosivas nunca tiraste una bolsa de papa nunca tiraste un chaquebon vuela claro los chaquebones son chaquebones vuela de las bolsitas esas ahora con la pechera ya está ya no le explotan más no no le puedes hacer daño mil de defensa tiene después pega las piernas los brazos a la cabeza pero no le haces nada de daño porque tiene tengo chaleco viste chaleco chaleco con protección explosión viste claro no es un desastre y ahora lo que son los bichos ya decimos que ya dije antes que es un diseño de mierda ahora los animales en que momento aparecen las ovejas no se yo las vi si yo las vi empiezan empiezan a hablar Hassan con con Chris en un momento y ves una horda de ovejas al fondo y estas ovejas que pito tocan pero aparte como supiste que eran ovejas porque yo vi lo que yo vi son un montón de bultos marrones que se iban moviendo por atrás que podría haber sido cualquier cosa usa la imaginación niño pero bultos marrones dale y también las vacas que hacen vacas ahí en el medio pleno quilombo boludo pasa que encima las vacas vuelan o sea en un momento empiezan a tirar bomba y vos ves que media vaca voló y se va con la parte de la parte detrás y se va no puede hacer eso un montón de kilos de carne desperdiciada con lo que está al asado no pero eso tiene su justificación y tiene sentido vos pensá que son como un convoy gigante de gente donde está el ejército y gente y necesitan comida digamos eso se hacía en la antigüedad digamos entiendo buen punto qué sé yo si vos mirás los registros de san martín ponele cuando cursó los andes el tipo contaba las ovejas las vacas los burros todo los burros las cuerdas explosivas las cuerdas explosivas las cuerdas explosivas todos sabemos que la emancipación del continente americano se logró a base de cuerdas explosivas derribando derribando dragones con como se le dice esta droga la concha la madre que te te duerme en clona le tiras en clona al droga a este dragón lo bajo con un clon hace pan le echas todo esto en ningún momento tocamos la historia en ningún momento la historia es esa es un grupo de esclavos que se está intentando escapar del reino que los tenía esclavizados y tienen su guerrero sagrado y van a hacia el largo del sagrado y ya está la armadura que nunca vino pero muestran con una armadura super zarpada pues estaba bueno el diseño de la armadura estaba todo lleno de alas me gustó era un alto digimon yo diría este es un tremendo digimon va a venir a lo Kamen Rider va a salir de la tumba y va a recagar a tiro a todo el mundo en un momento nuestro querido Kred empieza a perder los poderes y digo bueno no sé volar que hacemos un trampolín dale hacen un trampolín eso lo hizo ahí me sé donde está Chris viene montando a caballo traeme el trampolín muchacho traeme el trampolín y aparece un negro atrás trajiendo el pedazo te traje el trampolín con el coso ahí abajo tengo el arma de jefe entra carabalía viste es droga no un trampolín es un trampolín ay dios es tan es tan bizarro todo es tan bizarro gané la guerra liberé mi pueblo a través de un trampolín es es fantástico no puedo decir no puedo hablar mal de esta serie lo único que puedo hablar mal es el momento cuando me pongo muy en forro diciendo bueno data necesito data porque pasan estas cosas porque porque la mina también se conecta con Hassan y a la vez habla con Chris en los dos mundos y por qué Chris le agarra el COVID al final y por qué qué tiene que ver la enfermedad con lo que está pasando el otro lado también lo cagan a palo aparecen los moretones todo el quilombo y después por qué aparece la piba esta que era no sé quién es que está en el otro mundo que hace toda una silueta una silueta gigante y todas las mujeres diciendo ah viste quién sos vos qué es esto qué está pasando acá literalmente hay un personaje que dice quién sos vos sí por eso y nuestra querida la rubia tomboy que siempre que tira la espada no sé a dónde la revolea pero la tira la espada la revolea la remia y después la tira y estaba cerca Chris para agarrar el arma y dice no putas no voy a agarrar nada y sigo peleando con esta a mí no me decís qué hacer y va con la espada reta y de momento agarra la rubia otra vez agarra el arma diciendo te la voy a lanzar y si no la agarras te la tiro por la cabeza pelotudo y en un momento cuando va a explotar todo la rubia hace como un efecto como si hubiese tirado un poder así o sea hace como viste como los niños que tiran como si hacen como tirar un poder en realidad no hace nada solamente lanzó la espada así nomás hace un tajo en el aire sí no ni siquiera es sí ah sí es cierto es un tajo en el aire y vuela el otro y Chris sigue peleando con Guy Sensei este y después de eso digo antes de eso me corrijo fue cuando le rompen la espada encima todas las armas son inútiles porque siempre cuando chocan las armas las armas de este pueblo que quiere liberarse se les rompen todas no sé cómo ganan las guerras porque se les rompen las armas no se sabe entiendo que se les rompen las armas porque es un pueblo que trata de sobrevivir bla 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 fantástico no tienen no están forjadas bien yo lo puedo entender pero cómo ganan gracias a este con su trampolín y la soga dale es muy cómico cómo le rompe la espada porque es como que el chabón agarra y empieza tipo pa 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 se le rompió ya está le rompe la espada y agarra ah si no tengo la espada te voy a dar el cabrón espadazo pelotudo y aquí se va con una furia con una bronca la carcajada que tiré ahí está listo venga best anime ever yo me acuerdo yo me acuerdo una escena cuando el prota agarró la lanza viste y dije oh copado va a pelear con otra arma y ni siquiera usa la lanza que le cortan la punta y automáticamente ya pela la espada viste no le importa nada el tipo está con la espada en la mano por las dudas viste y casi me corta la hada hay una parte en la que la agarran a la hada y a campanita pobrecita la agarran con un lazo así ah si la agarran la tienen ahí que se yo y salta uno y dice si la partimos al medio y le empiezan a tironear las piernas así como si fuese un huesito de un pollo eso el que se quede con el trazo más grande pide un deseo qué suerte encima no sé cómo zafó en qué momento le hizo daño no sé fue todo fue dos o tres fotogramas así rápido y estaba libre me acuerdo ver que zafaba porque la cuerda estaba atada a una bota pero yo me acuerdo que que estaba atada en una bota creo que no tenía ni bota no me parece me parece que había agarrado una espina de cactus que estaba usando a modo de cuchillo en qué momento en qué momento porque la agarran cuando estaba justo en un cactus sí pero en qué momento lo agarró creo que estoy delirando ya a esta altura dice ay esta hamburguesa me mordió ay qué cago de risa no pensé que me iba a divertir tanto hablando de esto es que qué otra cosa podés hablar o sea la serie es un sentido tras otro claro no no tiene sentido para nada hay un momento la serie ya en el momento que aparece todo o sea los primeros momentos ya te va tirando cosas como no te lo tomes en serio no te lo tomes en serio no te lo tomes en serio jamás no ya con el tipo cayendo tirando la data enseguida bueno vamos vamos negro porque se pudre todo acá después cuando hacen toda esa emboscada a los otros se dividen los bandos en un momento se llevan a las gemelas que no pensé que iban a hacer algo grosso tarde o temprano no hicieron nada no sé si es una lástima pero era un recolor no había tan sentido era un recolor y a uno le estiraron un poco más viste el diseño eso se hace mucho en el anime yo pensé que iban a ser personajes que iban a a mostrarte un poco la mitología de contarle un poco al guerrero sagrado que es este mundo y toda la bola pero no ya ellos asumían que ah vos sos el guerrero sagrado no yo no soy el guerrero sagrado vos sos el guerrero sagrado bueno soy el guerrero sagrado y ustedes dos enanas amasan la plastilina esa viste la recilla están haciendo manualidades como poli eso boludo en un momento Kazan y las pendejas se ponen a a amasar unos cascabeles nuevos porque porque no sé por qué en teoría era que los necesitaban para algo pero nunca se entendió por qué es que necesitaban unos nuevos porque supuestamente los anteriores se habían roto pero en qué momento se rompían en qué momento están rotos y están ahí en el bastón pero aparte estaban estaban forjando como unos cascabeles que eran como una naranja de pupo me entendí una porquería gigante y después aparece Kazan con unos cascabelitos chiquititos ahora que lo decís es una re hija de mil porque le empieza a romper todo lo que ellas hicieron en frente de ellas no importa ya tengo las 8 que necesito y son buenas claro que se quería guardá la otra hija de puta si se te rompe esta tenés un repuesto te la rompo en frente de tu cara señorita Kazan mire lo que dice esto es una mierda para esto cobramos tu asignación pelotuda la asignación de esclavo tenemos que justificarte el presupuesto nena hace algo pero yo pensé que iban por ese lado como tirando data al pobre al pobre tipo en ningún momento tiraban data no sé quiénes son estos no sé qué pasa cuál es el conflicto de qué se liberan qué es lo que sufrían ellos eran esclavos nada eran esclavos punto eso es todo pero cómo vivían antes no se sabe eran esclavos hubo que saber cómo viven los esclavos yo tenía que saber ¿sabes? googleá qué es esclavitud no me rompá la voz decile a tu yo del otro mundo que busquen esa enciclopedia que es la esclavitud viste por cierto la enciclopedia esa estaba rotísima boludo tenía de todo pero yo pensé que o sea cuando agarró el quiz del mundo real cuando agarró el libro y empezó a decir bueno estoy en el contexto del mundo que vos vivís bueno creamos armas más o menos de este tipo y yo dije bueno acá eso fue en el primer OVA acá el que va creciendo va a poner más armas y lo va a complicar al otro porque ya ya está chiteando un poco en ningún momento como que me funcionó la soga listo ya está no necesito nada la soga la soga es ese ese tierro boludo ¿entendí? no hay nada que supere la soga la soga para abajo todo mierda la soga es igual la soga es igual que la que el arma este en Halo que está rotísimo aunque le das un toque y matas al oponente la espada esa con doble filo sí es algo algo así es Jesús esa espada ya lo dijo quien tiene una soga puede superar cualquier como hasta el guión hasta el guión todo qué guión boludos me gustó que el protagonista sea un nabo en todo sentido que no sabe que nunca supo eh adiestrar su caballo a ningún caballo en general me gustó me gustó que tenga ganas de pelear porque cuando antes que termine la segunda ova antes que se hace corte viste que va se cae del caballo se recupera en un fotograma muy rápido y después dice man vengan de puto dale dale y aparece un plano gigante un plano grande en su cara todo loco aaaah tranquilo tranquilo amigo tranquilo no sé no no encuentro otra cosa más para para hablar bien de esto es que no hay nada más ah si quieren si no tienen nada más para decir cerramos con el final te di recop no si si mandale mandale el final el final el Chris de nuestro mundo andando en moto con la novia con Romico acariciándole sospechosamente la rodilla que nunca entendí por qué yendo hacia el árbol en moto y de repente le sale en alas de los pies y la moto despega y de repente se queda quieta en la pantalla y se las alas desaparecen y se empieza a mover el fondo pinto de té ahí si yo pensé que iba a aparecer el lobo de Amblin en un momento llegando listo esa escena cualquier cosa o sea por qué el de nuestro mundo tiene las alas no encima lo peor de todo es que cuando pasa esa esa acariciada sospechosa y ves un plano que está el árbol ese grande que es un árbol muy importante en el mundo de fantasía y llegué mirá que lindo dije yo mirá que bueno fantástico cerró bien y me ponen siguiente escena la moto que vuela con las alas esas yo ¿qué? ¿qué? y encima el árbol desaparece y es una nube y es como ¿cómo? es cualquier cosa esto Dios mío lo peor de todo es que lo peor de todo es que yo quiero ver Dumbay o Dumbine por a ver si encuentro una respuesta de algo que me traigo acá Dumbine a ver Dumbine tiene lugar en el mismo mundo en Viston Well y Dumbine son creo que son veintipico episodios o sea creo que son más cincuenta y algo ah no cuarenta y nueve cuarenta y nueve supongo que debe tener mucho más contexto que esto claro en la 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 decía que hay gente que por ahí o sea tiraba la comparación de esta película con Scaflón ¿no? ¿vos sabés que a mí también me hizo acordar a Scaflón? a esto voy o sea dicen que la película de Scaflón en sí deja mucho que decía en cuestión de data en cuestión de narrativa porque en medio que te perdés y es lo primero que vos llegas ¿no? pero a diferencia de de esta serie es que Scaflón tiene una base una base que son veintiséis capítulos de la serie de TV y otro y otro disfrute que tiene la película de Scaflón es que bueno por lo menos no entendés una mierda pero disfruta la animación que es soberbia y y el soundtrack es increíble ¿no? bueno con esto decían que bueno falta data es un es sonovas es algo original no está basado en una novela no está basado en nada es algo nuevo original pero resulta que bueno tiene conexión en el mundo de la otra serie que es Duin el tema es el lapso o sea el tiempo el la distancia de tiempo que está inconectado más allá de que sea en el mismo mundo la diferencia de tiempo que manejan cada uno son 700 años esta es 700 años después ¿no? antes antes porque un bait tiene meca joder claro o sea esto pasó 700 años antes ah que lindo mínimo un registro tiene que haber una mención super de fondo de hace 700 años hubo un escape de clave algo te jodés porque en ningún momento decís bien 700 años fantástico en en dónde me agarro porque aparecen esto pasó hace 700 años y con qué fuente cuál es la fuente que pasó hace 700 años claro andá a chequearlo a la concha de tu madre la fuente la fuente ahí de la plaza esa fuente exactamente cómo no chequeas eso hasta hasta hablar cosas fuera o sea fuera o sea el mismo lo directo el director explicando un poco más de qué va la peli la data que falta y decís eh no pasó hace 700 años la concha tremenda boludo hay cosas que no 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 me cierran no tienen lógica bueno digamos a lo mejor la he pasado bien la he pasado bien sí 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 a lo mejor lo que necesitaban era ah perdón ah a lo mejor lo que necesitaban era un margen de tiempo lo suficientemente grande como para justificar la falta de referencias claro no no solamente eso o sea y bien ponerle que esté no sé cómo es Buin realmente me lo redebo este y ponerle que haya una especie de conexión de que el Chris sea algo posterior a Dubín y bueno ahí tengamos una conexión por ahí Chris realmente era familiar de saber de qué de qué otra persona y en Dubín hablen de este guerrero sagrado y toda la boludez si nos llegan a tocar ahora vemos la serie y en ningún puto momento dicen el guerrero sagrado y todo eso bueno hasta la mierda este o sea y por eso yo hacía mucha hincapié antes con respecto a a las gemelas que por lo menos alguna narrativa hay dentro o en el momento que el Chris del futuro esté leyendo los libros la enciclopedia nombre algo de Dubín o sea si fuera algo así como una película después de que fue esa serie digo bueno tengo que ver la serie para encontrarle más sabor a esta película a estos ovas digo bueno ahí sí pero no no hay nada ¿qué conexión hay? no no hay ninguna conexión lo que me gustaría o sea la conexión es esa el mundo el mundo se llama igual Stonewall lo que lo que me gustaría ver es si en Dumbine aparece alguna referencia por lo menos a la tribu esta eh estoy viendo la lista de caracteres de Dumbine y veo que hay una linda muy linda que se llama Chan Fao eh así que supongo que eso es una relación no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no hay ningún personaje no hay nada esto es como el gato azul este que aparece en Fairy Tail en Enciro viste sabes que está conecta todos los universos en Raymaster viste en Raymaster está el otro el que tiene el nariz taladro sí ese sí está en todo lado bueno supongo que debe ser algo como eso ¿cómo se llamaba el director este? vergüenza el creador de Gundam Yoshiyuki Tomino con madre la concha de tu madre no yo realmente lo aplaudo porque hizo cualquier porquería con un lavado de guita es hermoso para mí fue un lavado de guita esto ¿qué otra cosa puedo decir? sí no es muy para verla escabeando con amigos y cagarse de risa para lo único la puedo recomendar sin intentar verla en serio porque te vas a amargar ah ustedes la quisieron ver o sea ustedes la quisieron ver en serio yo la arranqué arranqué con la idea de verla en serio y en un momento dije no en el momento que apareció el pato ganso epiléptico de mierda ese medio que dije no hasta acá o sea los primeros 5 minutos yo estaba yo estaba tirado en la silla ahora no me están viendo imposible me van a ver y digo bueno arranca medio y yo dije ah unisekai bueno unisekai listo unisekai raro se separan la mente el alma no sé qué poronga es eso que se separa no sé se separa yo pensé que iba a terminar chocando el tipo le iba a aplatar un camión no sé iba a aparecer mojano se lo llevó encima este no claro obviamente y no no pasó eso y después cuando llega y empieza otra vez la tercera vez que lo nombro al flaco este que empieza a tirar toda esa data rápida y digo bueno listo esta serie no va a ser seria va a ser una joda y yo pensé que se iba a quedar ahí no apostaba apostaba iba apostándote al final yo decía no sé lo que estoy viendo es palopa pura es hermoso palopa como lo que 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 que es todo muy lindo encima el personaje este que que le cuenta lo de lo de la droga viste todo eso que tiene un diseño de unas patillas bien gruesas no parece más no me acuerdo cual era ese personaje y no está acá en la lista no si no parece ni siquiera las mellizas están acá en la lista este era un tipo alto o sea recuérdenlo tipo alto tenía unas patillas bien largas el diseño del pelo medio marrón puntiagudo y lo salva Chris cuando sale este bicho de la tierra ese personaje no parece más claro que te vas a acordar si no parece más es obvio yo solamente volví atrás porque amé esa escena del png que se mueve busquen la escena del png que se mueve está ahí ese personaje y tiene un seyor que tiene una voz que me suena de otras series pero no aparece más no ahí ya te pasaste todo eso lo que estás viendo estoy yendo para atrás pasó después ah bien fantástico no ponelo en youtube que está ahí la peli y buscáis la escena esa lo voy a tener que buscar en youtube porque no lo tengo ese personaje yo pensé que iba a ser es más yo pensé que el musulmán este era ese tipo o que era el único alto de todo y en ningún momento se saca la máscara no creo que esto se fue mucho de mis manos me voy amigo pero de dónde te vas trata de sobrevivir flaca me tengo que ir el mejor amigo el mejor guerrero ese tipo no nos pida no pida que estés en tu clan en Lineage ni en pedo ¿cuál? no fantástico mi conclusión ante esto se la recomiendo a medio mundo a medio mundo se la recomiendo no a medio mundo a todo el mundo yo sí yo sí se la recomiendo para que le agarre bronca y que le dé más bronca y que se enojen y que la pasen mal yo por mi lado le he disfrutado muchísimo los chotos a mí es hermoso a mí es un 10-10 acá en todo sentido hicieron todo todo mal que es buenísimo hicieron todo mal que es buenísimo ok cuando elegí esta serie dije esto no tengo ganas de verlo pero bueno tengo que elegir algo y cada vez que buscaba algo más decía la puta madre esto cada vez menos gana de verlo y ahora es como qué bueno que lo dije pero en buen sentido o mal sentido no no en el sentido de TerraE es como he hecho pero no me arrepiento ojo ojo que igual va a pasar como con TerraE en el sentido de que siempre nos vamos a acordar de cierta escena siempre nos vamos a acordar y después va a ser como que cualquier y se cae o cualquier algo de medio vale vamos a encontrar conexión a esto no sabes por qué pero le encontramos conexión y eso va a ser increíble para mí es una joyita oculta que medio mundo debe ver y puede estar etiquetada como la peor el peor anime dentro de la industria véanla por qué es el peor anime y se van a dar cuenta es que eso es lo interesante de lo malo digamos ver por qué es malo eso es lo que lo hace oro para mí es un oro en bruto esto la defiendo mucho la defiendo mucho porque me encantó acá encontré el tipo que estabas diciendo me re había olvidado de este flanco si no es fantástico ahí lo dejé con si se pone el link porque está medio raro hoy mi internet lo dejé con el minuto es fantástico ya está buenísimo así que nada más para decir no nada más más imposible nada bien fantástico el minuto del video este bueno ya estamos de vuelta no me pusiste la vaca no te puse la vaca es cierto ahí estoy súper mal ahí está ahí lo vi al muchachito de las patillas encima es un diseño es un diseño importante ojo lindo no no me refiero que destaca o sea no es como los otros es un diseño que destaca por ende uno piensa que listo esto es bastante en toda la serie la bola claro que se cambió claro que sí claro que sí esa esa estoy buscando bueno estamos en la coda es la parte final de este podcast y tenemos tenemos comentarios tenemos comentarios tenemos un mar de pestañas en que me es imposible ubicar las cosas tengo la voz muy seca también me hablé todo boludo querés un wikisito te convertiste en cosas en bits boludo si ah mira no volvió el km de los primeros programas bueno mientras leo esto km mirá lo que puso en general capítulo de evangelio la obra su fin y nosotros de bruno tarcine comentó totalmente épico el unboxing que hizo fer y la revista docan que mostró saggy también la tuve un lujo este programa estoy de acuerdo con todo por más que no haya consensuado del todo unos capos gracias bruno lástima que no estabas acá en el directo a reformar si que está si que está bruno siempre está está ahí está ahí lurkeando pasa que se fue a ver a último nivel un comentario un comentario para la gente que nos sigue por ahí solo por iVox o o solo por por Spotify o solo por audio quiero decir en nuestro canal de YouTube van a encontrar dos videos uno solamente con KM y yo que es una especie de de comentario ni bien habíamos terminado de ver la peli de Evangelion y en el otro van a encontrar un video de cuatro horas donde discutimos nosotros tres más Saki y Fernando Viz sobre Evangelion un poquito más en general así que si no lo vieron vayan a verlo porque está está muy bueno es cierto nunca te nombró nosotros tres dije primero el SK y ahora me saca de una especie no nosotros tres nosotros tres Saki y Fernando Viz pasa que en el primero me nombraste a mí te nombraste sí pero porque en el primero no estuvo no entiendo no importa sigamos no importa sigamos sigamos bueno en el mismo de puta pascate por no nombrar no estuviste boludo no no entendió no no paciencia con este comentario el señor Leo Meguro nos comenta en el mismo video dice que genial complemento no solo al especial Eva anterior de Eva de dado sino también al de Taktakaduken y de nada más y nada menos que cuatro horitas y monedas que más se puede pedir me encanta especialmente al fin verlo a Saki de invitado ya que siempre de los dos de Taktakaduken se lo veía muchísimo más participar en varios otros programas a Jingo y a Saki se lo había visto junto con el Neuquino en uno de Checkpoint me acuerdo el único capítulo de Checkpoint que vi probablemente pero como nunca fui muy fan de ese programa me pasó bastante desapercibido y ni lo pude terminar de escuchar muy lindo ver que ahora está más liberado pueden tomarse el tiempo y darse el gusto de hacer estas colaboraciones tan lindas para hablar de algo para hablar de algo se podría decir que muy histórico en la cultura pop son cosas que perdón voy a poner voy a empezar a marcar porque si no imposible este bueno para hablar de algo se podría decir que muy histórico en la cultura pop son cosas que se notan mucho que si siguiera a full con su programa semanal ni a palo podrían llegar a hacerlas bien ahí lo de Fer siempre es muy entretenido interesante y divertido escucharlo hablar de lo que más le pegó en este mundillo yéndose bien al recarajo a veces eso sí pero a su nivel de fanatismo cuando habla te atrapa un montón y no podés dejar de escucharlo muy atentamente y porque habla con un amor y con una ah que increíble querés que siga leyendo yo el resto dale porque veo que te estás trabando mucho sí leete ese párrafo y yo leo el siguiente dale dale sobre el tema de Amari no sé si seré el único pero siempre me quedó la duda de la mina que aparece en la foto que muestra a Shinji en 3.0 eso no me acuerdo yo esa es la que está Shui con Shinji en los brazos adelante de una mina pelirroja con anteojos y dos chabones más al lado no me puedo acordar esa colorada de antajo si no mal recuerdo se llega a teorizar que podría ser una de estas dos uno la madre de Asuka que no está que esta nunca me convenció la recambió lo que escribió pero bueno no importa dos justamente Mari pero lo que más me genera muchas dudas de esta versión de Mari de la foto parece más adulta es que la versión de Mari de la foto parece más adulta más adulta que la foto que la pilota de Rewill en la foto esa aparece como de ponganle que entre 25 y 30 años ni a palo se parece a la adolescente que mostraron en el manga y que aparecía por primera vez al principio de 2.0 con todo ese tema de la maldición de los Eva y de no envejecer más después de prioritar uno por primera vez al tener contacto con el LCD no es LCL le cedé otra cosa tranquilo bueno estábamos hablando de drogas hace un rato está bien que me confunda de que ella aparenta tener entre 14 y 16 pero está pero está viva desde la época en el que Yu y Gendo se conocieron y supuestamente se grabó junto con ellos dos al ser contemporánea la piba también rejuveneció con esos experimentos además de tener la maldición esa foto me confunde un poquitito puede ser que también al igual que Yu y la misma sea alta científica y andas y andas a ver detrás de que está capaz que sin que nos demos cuenta es junto es junto a Futsuki otro de los pilares de toda la historia y la movió siempre medio desde la sombra por eso coincido con ustedes que la minita es la principal incógnita de los rewild además de Mari del one shot y de los rewild claramente tiene personalidades totalmente expuestas me acordó también de lo que Fer había comentado en el programa de Taktaduke en especial sobre que Maya le tenía las reganas Ritsuko jajaja en ese manga al final del tomo 14 medio como que se da a entender que Mari también le tiene muchas ganas a Yui además de estar bastante celosa de Gendo no sé puede ser que muchos tengan la mente podrida jajaja no sé no tengo tanto los mangas frescos como me da gracia que todas obras así de renombre le den tanta importancia a los barcos es increíble quien está lista para abordar el barco Gendo dice ya tuvimos más de 20 años basta y solo se subió uno y nunca más es que el capitán se hunda con su barco chocó con el live pero ahí se rompió la cineografía pero ahí es por eso estoy tratando pero ahí es por eso se terminó quedando con el único hijo el hijo de su amada pero también me chocó bastante que Genghi terminara con ella aunque que los shippeos los paso todos porque ya saben pero ahí hubiera tenido más sentido si se quedara con la hermana de Tauji como todo winner de la vida no se lo pasa tanto porque lo que importa acá es comerse a la hermana un amigo soy yo si pero lo que le dijeron al final de que otra cosa de Eva les gustaría ver después de este final al menos como extras o complementos por parte de los propios autores originales en mi caso y que esto es algo que me quedé con las ganas de saber más incluso en el manga es sobre el papá de Misato el doctor Katsurashi gran personaje es un personaje importantísimo en la historia pero salvo en la escena en la que mete a la hija en la cápsula antes de que reviente todo nunca más se supo algo más sobre él esperaba ver algo más de este personaje en esta cuarta peli pero tampoco aunque Endo si menciona que el chabón prácticamente fue el creador de la instrumentalización humana me hubiera gustado ver algo más al respecto al menos que mostraron su cara es cierto a mí también me gustaría saber más sobre no solo sobre el doctor Katsuragi sino sobre toda la toda la historia de de su investigación y de cómo descubren a Dan y de las teorías científicas que manejaban y esas cosas me parece que ahí hay algo para explotar saludos a los cinco y nuevamente gracias por el programa lo disfruté mucho post data nunca fui muy fan de azúcar entre esta clásica rivalidad con rey siempre me tiré más por el lado de rey y mi personaje favorito de toda la serie y no solo femenino es Misato pero si reconozco que me dolió un poquito que no te mostraran un plano más decente como el de rey y Kaoru de ella enfocada bien en el andén te la ponen ahí muy chiquita al costado izquierdo como para que tengas que hacer alto zoom y darte cuenta de que es ella no sé es un detalle que me chocó un poquito siendo que esta también es un personaje tan icónico de la serie y eso termina el comentario no me acordaba que estaba Misato en la escena final así de mal la registré así de poco me importa ¿cómo vamos de tiempo? estamos en una hora cincuenta y nueve así que estamos si quieren dejamos el resto de los comentarios para después para el próximo episodio vale pero antes de eso bueno hacemos rapidito los anuncios parroquiales en el próximo episodio vamos a estar hablando de Mindgame serie de la que no tengo ni idea serie elegida por el señor Uho no yo no ¿no? no caemos no vamos a hacer uno y uno ah ok ok ¿es una serie o una película? una peli una peli ok de dos horas después arreglo el el excel que tenemos de episodios y bueno y la van a estar discutiendo yo solo porque yo no voy a estar por motivos personales me voy a ausentar durante las pedimos claro durante dos episodios si les llamo la mierda espero que sean solo dos episodios y no tres pero bueno todo dependerá de muchas cosas etc no voy a dar detalles si desaparece la la respuesta va a ser te jodes como como fue esta esta película que estuvimos hablando exactamente bueno así que eso para el próximo episodio Mind Game les recordamos que nos ven en vivo por Twitch una vez cada 15 días que nos pueden ver en diferido por YouTube que nos pueden escuchar en iVoox en iTunes y en Spotify y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales le hace Facebook Twitter Instagram y que tenemos un Discord donde se pueden sumar y podemos hablar el pedo de las cosas que amamos y que nos gustan y eso es todo despedidas nos vemos gente esto fue el episodio 36 de Ado Fractal hasta la próxima les recordamos que los queremos de todo corazón chau Hey 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 誰が なんて 言ったって 全て 上手く 行く さ 明日 だから 笑って 笑って Groovy You make me Groovy 共に 触って 時は 流れても 星は 巡っても 笑顔 忘れずに いれば なんとかなる さ Hey Hey 抱き合った 悔しさも 抱き合った 望みも 今まで通りさ 今まで通りさ 君のために 生きて 生きて 共に 共に 離れはしないよ You make me Groovy いつも 一緒さ アステライド ブース 君の事 会いに death 二枚 二枚 一枚 二枚 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 Gracias por ver el video.